El hombre que en la montaña Por la cruz de algún camino Oye la voz del destino Y se aleja de su cabaña Y prosiguiendo su hazaña Se dirige al porvenir Una esperanza a seguir Mas no ha de volver en la cara Pues la vida es entarrada Y en la vida todo es ir Muy buenas tardes Bienvenidos a este foro Este día miércoles Como es costumbre Hoy es 26 de febrero Del año 2020 Hoy un foro Florido Ustedes pueden ya detectar Pues que estamos rodeados de Flores Esas flores lindas Que engalanan muchas veces Los hogares costarricenses Y que en esta ocasión Pues venimos a hablarles De la exposición nacional De orquídeas Que se organiza en Grecia A partir de este fin de semana Viernes, sábado y domingo Para ello nos acompañan ya Nuestros invitados Ana Cristina Rodríguez Celedón De la asociación de orquideología De Grecia Y Juan Carlos Varela Mora También de esa misma organización Gracias por estar allí Una vez más este día miércoles Nuestro objetivo Es traer hasta ustedes Aspectos interesantes Positivos Que cambien realmente Nuestra vida Que hagan más positiva Nuestra vida Y de ahí que Gracias por acompañarnos Ana Cristina También le damos la bienvenida Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muchísimas gracias por la invitación Don Juan Carlos Varela Muy buenas tardes Gracias por la invitación Bien y como decía Pueden ver aquí En nuestro entorno Las flores lindas En este febrero florido Y que pues Comienza a engalanar también ya Este foro de hoy miércoles Y recordar que Este fin de semana La exposición A eso es que hemos invitado A Doña Ana Cristina Y también a Juan Carlos Para que ellos nos hablen De toda esta exposición Sobre Cuántas organizaciones Eventualmente estarían participando De dónde vienen Cuáles son las plantas Que más Este Proliferan Para esta época Y pues El lugar Donde se va a efectuar También es importante Para ello Iniciamos con las damas Iniciamos con Ana Cristina Rodríguez Para que ella nos hable Un poco acerca De lo que es Realmente Esta exposición Nacional de Orquídeas Bueno, muchísimas gracias En realidad En realidad Lo que queremos es Este fin de semana La Asociación Griega De Orquídeología Celebra un año más Su máximo evento anual Que es la Exposición Nacional de Orquídeas Este año Denominada Exposición Nacional De Orquídeas Grecia 2020 Estamos estrenando Estamos estrenando Un lugar bellísimo Este año La asociación En conjunto Con La gente De la escuela Simón Bolívar Que nos prestó El espacio Es un espacio Lindísimo Recién Remodelado Y en realidad Las flores Están engalanando Esta escuela Y este espacio Entonces Quisiera tal vez Invitar a todos Los que nos están Escuchando Y viendo en este momento Para que se den Una vuelta Este fin de semana Viernes, sábado Hoy domingo Aquí al salón De actos De la escuela Simón Bolívar A apreciar La belleza natural Que tiene Costa Rica Doña Ana Cristina Hablemos un poco Sobre su trayectoria Como orquideóloga Bueno Yo nada más Tengo 39 años De cultivar orquídeas En realidad La pasión por esto Nació Cerca de Cuando tenía 15 años Que mi papá Me regaló Mi primera orquídea Y desde entonces Las estoy cultivando Y en realidad Es una pasión Que Que les invito A todos Para que Al igual que yo Se apasionen Con este bonito hobby Y con esto Este Yo creo que Dicen que las personas Que cultivan flores Viven mucho tiempo Entonces Tal vez Ojalá que se nos cumpla Y estemos Mucho tiempo Cultivando flores Tan bonitas Dicen Ana Cristina Que Las flores Les gusta Escuchar La voz De quien los cuida ¿Será cierto? Yo creo que sí En realidad Cualquier ser vivo Le gusta escuchar O conversar Igual que No solamente Las plantas Sino otros animales También Uno mismo Por experiencia Se los digo A veces Uno tiene plantas Y de verdad Les habla Con mucho cariño Porque tal vez Les recuerda A alguien O algo Y entonces Uno siente Que tal vez Si lo están Escuchando A uno Inclusive Muchas veces Uno tiene Alguna planta Que por tiempo No ha florecido Y uno Las regaña Y de verdad Que reaccionan A veces A un regaño Y por mucho tiempo Tal vez no ha floreado Y uno les dice Que las va a regalar O que las va a botar O las va a tirar Por ahí Y no sé Pero al tiempito Reaccionan Y nos da Una floración Lindísima Entonces yo creo Que para complacerlo A uno Para no Que uno No lo regale Le responde Con una buena Cosecha Ana Cristina Yo he conversado Con productores Y productoras De orquídeas Y pues Manifiestan Que ellos Hablan Y que es un hobby Como usted lo manifestó Muy bonito Porque Este Sienten realmente Ese Esa reacción De las plantas Y dicen Que cuando Le están abonando Cuando le están echando Agua Y cuando le están echando Los otros nutrientes Hablan con ellas Hablan con las plantas Y pues Sienten Como una pasividad Si claro Como le digo En realidad Es una experiencia Lindísima Es un ser vivo Que reacciona Ante el cariño Que uno Como Como cultivador O dueño De la planta Este Le da el cariño Igual Porque uno Siente la pasión Al cultivarlas Entonces Es un cariño Mutuo Y Y nos Nos Tenemos una reciprocidad De que Yo le doy Y la cuido Con mucho esmero Y ella me responde Dándome una buena cosecha Me dicen Que usted También tiene Una trayectoria Allende De nuestras fronteras O sea Fuera De nuestras fronteras Donde ha estado Participando En actividades Similares Este Hasta como jueza Cristina Bueno si Yo pertenezco También a la asociación De jueces De orquídeas De Costa Rica Yo soy la presidenta Lo que nos Dedicamos nosotros En Ajocori Que se llama Así la asociación Es al juzgamiento De plantas De orquídeas En las diferentes Exposiciones de orquídeas Que hay en el país Y pues Ya tenemos Varios años Y la asociación Es reconocida También a nivel Internacional Y hemos tenido La dicha De ser invitados A otras exposiciones De orquídeas Fuera de Costa Rica Como lo es En Estados Unidos Y vengo llegando Ahorita de Guatemala De hacer un juzgamiento Allá Bien Estamos entonces Ante una Persona Conocedora De todo lo que es Las orquídeas Y este Así como Ella lo expresa Es jueza Este De diferentes Actividades Allende De nuestras Fronteras ¿Cuál es la Variedad Que más abunda En estos En estos En estas semanas Bueno Bueno Costa Rica Es el país Que tiene más Orquídeas Por kilómetro Cuadrado Es la mayor Densidad De orquídeas En el mundo A nivel Mundial ¿Verdad? El país Que más tiene Sin embargo Costa Rica Tiene aproximadamente 1463 orquídeas Descritas Hasta el momento Y en este momento Que es lo que nosotros Llamamos la época Seca O el verano Que llamamos nosotros Aquí en Costa Rica Es cuando más Floración Tenemos Con Coincidiendo Con la floración De nuestra Flor nacional Que es la Guaria morada Entonces Al ser el pico Más alto De floración De los Guariantes O Guarias ¿Verdad? Que las vamos a encontrar En todas sus tonalidades Desde blanco Hasta la Típica Guaria morada Eso hace Que tengamos Muchas Guarias Ahorita Este fin de semana En la exposición De orquídeas Bien Gracias Por acompañarnos Ustedes pueden Dejarnos allí Sus comentarios A través de 506 CRTV Foro Los días Miércoles A las 6 De la tarde Aquí se los Presentamos Y hoy uno Especial Con este Foro Florido Debido a la Exposición De orquídeas Que se realiza Aquí a unos Cuantos metros A partir del Próximo viernes Pero ya el Montaje Pues prácticamente Quedó listo Por parte De las Organizaciones Participantes Hoy miércoles Se han dedicado Eso ya A lo que es El montaje De esas Plantas Incorporamos También a don Juan Carlos Varela Mora Para que él nos Hable sobre El espacio Nos decía Ana Cristina Juan Carlos Juan Carlos Nos decía Ana Cristina Que pues El espacio Es muy bonito Y que pues Recién remodelado Si en efecto El salón de actos De la escuela Simón Bolívar Está recién remodelado Y ahí se ha ubicado Este montaje De orquídeas Como les ha ido Y como Cuantas Organizaciones Podríamos Pensar Carlos Que están Bienvenido a Foro Buenos días Buenas tardes Actualmente Tenemos Nos visitaron Diez Diez asociaciones El lugar es precioso Mucha ventilación Muy alto Muy alto Y a la vez Con gran Luminosidad Y Logramos Colocar A las diez Asociaciones Aproximadamente Yo calculo Que deben de haber Como mil Trescientas A mil Plantas En esta exposición Ellas Nos van a dar Como decimos Aquí en Grecia Un aroma Una dulzura Igualmente Lo que recibimos Aquí en Grecia Es Con la caña De azúcar Y el café Vamos a tener Aroma Y belleza En estos días Más Ahora Juan Carlos En cuanto A lo que Es La exposición Propiamente Doña Cristina Mencionó Que comienza El viernes Podríamos decir Ya De horarios Previstos Para que la gente Visite Si A partir De las ocho De la mañana Damos inicio Queremos También Hacerlo Parte También Cultural Con la asistencia De los grupos De la escuela Por qué razón Por enseñar A los niños A que Ellos Cultiven Tengan la información De nuestra flor Nacional Y también Incorporarlos A esto Que es tan bello El cultivo De las flores Y de las orquídeas Indica esto De que se les va A llevar A que ellos Observen Este Las Diferentes Las diferentes Plantas Que están En esta exposición Si La idea Exactamente Es eso Motivarlos Hacerlo También Educacional También Para que El niño Transmite Lo que recibe De información En las aulas Para que lleve Esta información A sus padres Que estamos Precisamente Ahorita En el salón De la escuela Simón Bolívar Llevando a cabo Esta exposición A nivel nacional Podríamos hablar Juan Carlos Ya de La entrada Siempre Hemos conocido Que la asociación De orquídeología De Grecia Cobra precios Módicos Simplemente Un monto Para captar Recursos Y poder Luego Traladarse A otras Actividades A otras Exposiciones Que se realizan En San Ramón Escazú San José A la escuela Bueno Cartago Donde Se les invite Para pagar Transporte Es eso No es Para lucrar Si realmente Usted lo ha dicho Correctamente Esta es una asociación Que no es lucrativa Por lo tanto Digamos El precio Es muy cómodo Dos mil En general Y adultos Mil colones Y estamos abiertos Desde las ocho De la mañana Hasta las seis De la tarde Desde el Viernes Hasta el domingo Hasta las cinco De la tarde Y los demás días Hasta las seis De la tarde Viernes Viernes Hasta las seis Hasta las seis De ocho A seis De la tarde Sábado Igual Sábado Igual Y el domingo Si hasta las cinco De la tarde Es lógico Por los compañeros Que vienen de largo Para que regresen A sus hogares Domingo Comenzaría también A las ocho A las ocho Igual A las ocho Bien Entonces Es una actividad Que Pues es llamativa Y esperamos que esta En esta ocasión Muchos asistan A este Centro educativo Salón de actos Remosado Y pues puedan disfrutar De todas estas Plantas Todas estas flores Que nos Están Ofreciendo Los miembros De las asociaciones Participantes Unas diez Nos dice Juan Carlos Que estarían participando En esta oportunidad Juan Carlos No hay Este Consejos Para los Asistentes Este Algún tipo de Capacitación Instrucción Claro que si Nosotros por lo general La gente Nos Nos Visita Y Le gusta que uno Le platique También sus dudas La gente pregunta También Hacemos un poquito De visitas Guiadas Nos gusta platicar Si todavía Llega en familia Para decir Los nombres Como el cultivo Por lo general La orquídea Es muy noble Ella Sale su hijito Lo cuidamos Lo cuidamos Y si lo cuidamos Muy bien A los ocho meses O un año Ya tenemos La floración Entonces A la gente Le gusta exactamente Informar Para los abonos Los sustratos Y dar Una Una visita guiada Con mucho gusto Esos Ahí estaremos La mayoría De la asociación De la gente De la asociación Bien Recuerden que ustedes Pueden dejarnos allí Sus comentarios Sus inquietudes En Este Foro 506 CRTV Así nos busca Estamos también En Facebook Y pues ahí Nos deja a ustedes Su comentario Sus inquietudes En 506 CRTV Vamos a Hacer aquí Una Primera pausa Un Encuentro Con nuestros Anunciantes Y volvemos Para continuar En foro Foro florido Este miércoles Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para ver el video. Gracias. Gracias. Para ver el video. Gracias. 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 cuidándolas y chinándolas para poder ver el fruto de el cuido entonces esa es la diferencia una planta que a los tres meses tiene flores contra una planta que tiene que esperarse ocho años para verle la flor juan carlos que cuál es la edad promedio de las plantas hay edad promedio o algunas viven poco viven mucho o eso va de acuerdo a la atención que se le brinde las orquídeas tienen millones de años de estar precisamente en nuestra naturaleza entonces ellas por lo general es el tiempo más o menos en que las las sembramos observamos su crecimiento hasta ver su floración entonces la orquídea la vida de ellas han estado toda una vida digamos yo yo tengo una guaria que era de mi mamá y ella sigue es decir yo sigo cortando cultivando lo que yo trato es que no se me enferme para que no se me muera y también cortar un hijo para tener por si ella se me muera decir bueno esta planta sigue la familia de la orquídea que tenía mi mamá entonces ellas durante miles de años han estado en nuestra naturaleza entonces no podemos decir que una planta digamos eso porque yo le llevo el tiempo cronológicamente pero ellas han estado en la naturaleza durante millones de años hay ambición por parte de los productores es decir yo quiero tener la planta que aquel tiene híjole el ser humano tiene ya me preguntó una característica muy interesante es decir eso es parte digamos de es que yo considero que es una debilidad del humano de adquirir o tener lo mejor o superior que tiene el compañero entonces si yo veo una como esta eso es en todos los ámbitos de la vida en los ámbitos es una característica del humano entonces yo esta planta de esta planta mejorada esta planta tiene ciertas características yo quiero esa o una superior por qué razón porque ya yo entré al sistema de competición al sistema de una caracterización de la planta de tener uno las mejores y con tener esa esa ese don de tener la mejor planta la idea es decir uno uno busco objetivos también lo otro interesante es siempre cuando uno compra una planta de dos cosas la característica es la humedad relativa donde uno vive la altura la luminosidad todo eso si uno quiere que la planta tenga una característica idónea para su cultivo eso también es importante bien estamos en foro estamos a través de 506 crtv recuerde los miércoles a las 6 de la tarde tenemos una cita con ustedes y queremos hacer cosas positivas realmente y estas plantas estas flores este perfume es positivo realmente de ahí que los invito para que viernes sábado domingo pues se unan a esta legión de productores que visitan el cantón de grecia y que estarán en un lugar accesible para todos equidistante que es el salón de acto de la escuela simón bolívar aquí en el centro de grecia para que ustedes vengan y admiren estas entre mil mil doscientas plantas que están en exposición y que estarán a disposición de ustedes ya quedó un montaje pero hasta pasado mañana a las 8 de la mañana viernes sábado y domingo estarán vamos a hacer el contacto nuevamente con nuestros auspiciadores y volvemos para continuar con foro a través de 506 crtv lubricantes petro canadá siempre en el camino así opinan los clientes de supermercados los mil bueno supermercados hay muchos pero como los solamente uno soy cliente de robin desde que abrieron su primer negocio en grecia yo compré robé porque ayuda a las personas de bajo recursos a todos yo compré en robin porque más barato yo compré en robin porque tiene parqueo bajo el techo y no se moja uno supermercados robin más que un supermercado somos su familia qué tal hoy les presentamos nuestra empresa prefabricados y constructores turrucares nos dedicamos a la venta fabricación y construcción de materiales prefabricados para casa y tapias contamos con diversos materiales ya sea llave en mano obra gris habitable u obra gris estamos ubicados en turrucares de la juela contamos con ocho camiones y vamos a cualquier parte del país llámenos ahora mismo al ocho tres ocho ocho veintisiete y cuarenta y cinco seis cuatro seis siete ocho cuatro cinco nueve bienvenidos esta es la feria del agricultor de grecia yo tengo 25 años de vender la mejor piña en la feria de iglesia bueno y aquí también tenemos las mejores frutas y verduras bueno yo tengo 16 años de vender los mejores quesos tenemos las mejores sodas del país con las mejores comidas aquí también encontramos manualidades artículos para el hogar soy un productor directo trabajo de la tierra hacia la feria y nos tuvimos que adecuar a sólo la feria porque las empacadoras son una garrotera que nos está arruinando nuestros horarios son el viernes de 12 medio día a 9 de la noche y los sábados de 5 de la mañana a 1 de la tarde los esperamos bien volvemos a foro a través de 506 CRTV y pues hoy hablándoles de la exposición nacional de orquídeas de la cual la asociación griega de orquideología es la anfitriona este fin de semana viernes sábado y domingo estarán pues esta exposición aquí en salón de actos de la escuela simón bolívar y digo aquí porque queda cerca de estos estudios a 50 metros está el salón de actos de la escuela simón bolívar ustedes llegan al parque y miran hacia el sur al fondo ven la escuela simón bolívar ahí está el salón de actos no se van a perder es una un lugar para que ustedes vengan pueden venir con su vehículo no hay problema de estacionómetros aquí pueden dejarlo este el viernes y sábado los domingos recordemos no funcionan los estacionómetros pero aquí no hay problema de estacionómetro en frente a la escuela simón bolívar pues ahí pueden dejarlo entrar mirar observar admirar este plantío que pues en que se va a convertir el salón de actos de la escuela simón bolívar señora cristina cómo cómo funciona mejor el cultivo para ustedes productores el de las orquídeas muchos piensan de que pueden irse a comprar semillas a cualquier negocio o pueden pedirle semillas algún otro productor funciona eso así no señor en realidad las orquídeas otra de las cosas diferentes de otras plantas o de otras familias de plantas productoras de flores es que no sus semillas no germinan tan fácil como hablaba antes de los de las chinas y los chanchitos verdad o las semillas que venían ahí dentro las semillas de la orquídea carecen de una cosa que se llama endospermo que es digámoslo así la bolsita donde los bebés se alimentan entonces ella no tiene alimento desde un principio no tiene cómo generar este alimento entonces no tiene fuerza o no tiene la la proteína digámoslo así para poder tener fuerza y germinar entonces ella se necesita asociar con unos hongos de tipo micorrisa y hacen una asociación simbiótica de esa manera que la semilla le da casa al hongo y el hongo le da alimento a la semilla esa es la manera entonces digámoslo así el hongo es el que le da de comer le provee la comida a la hormiga perdón la le provee la comida a la semilla y esta entonces va a tener la energía suficiente para poder germinar y hacer las plantitas entonces esa es otra razón también que influye dentro del precio de las orquídeas en la naturaleza una fruta de semilla tiene aproximadamente unos 3 millones de semillas de los cuales solamente el 0.01% o 2% o el 0.02% puede germinar eso significa dos plantas por millón entonces eso es en la naturaleza sin embargo nosotros los cultivadores lo que hacemos es llevarlas a laboratorios especializados de biotecnología llevamos las cápsulas o lo que se llaman que son las frutas para que saquen las semillas se reproducen dentro de un laboratorio en condiciones asépticas y tenemos el 100% de germinación de hecho se pueden reproducir tantas que más bien nosotros tenemos que decir la cantidad que queremos nada más imagínense que de los 3 millones podemos sacar 3 millones de plantas sin embargo los números que manejamos generalmente son entre 500 y 1000 plantas por cápsula quiere decir esto doña Ana Cristina que el efecto polinización no se da aquí la polinización si se da en la naturaleza porque si son plantas americanas o sobre todo si son plantas de Costa Rica los insectos polinizadores si se va si va a dar la polinización y ella va a crear la fruta verdad que hace el trabajo que hace el polinizador si se realiza la fruta se desarrolla y dentro de la fruta están las semillas lo que no hay es la germinación entonces la parte primera que es la parte sexual digámoslo así esa parte si se da pero ya la parte de reproducción es la más complicada por eso tenemos que acudir a laboratorios especializados como le dije en la naturaleza se da de hecho si no de otra manera no habrían orquídeas en nuestros bosques pero lo único que se da es que solamente se da más o menos dos plantas por millón de semillas entonces a lo que me refiero es que son muy pocas las plantas que tienen éxito en crecer y volver a reproducirse en la naturaleza Cristina por qué en la producción de orquídeas y en lo que es el arraigo de asociaciones del país hay más participación femenina bueno viera que yo creo que si hago la estadística yo creo que usted está equivocado en este momento creo que podemos estar 50-50 como cultivadores tal vez participación dentro de una asociación se da un poco más la participación femenina pero es creo yo porque muchas señoras ya grandes de hecho es esto es algo muy fascinante yo tengo muchos años de pertenecer a asociaciones de orquídeas y es como algo muy cíclico uno a veces entra de joven pero de pronto por lo menos por mi experiencia personal yo entré muy joven a una asociación de orquídeas luego me casé y seguí en la asociación tuve mis hijos me alejé un poco mis hijos crecieron volví a ingresar después por algún tiempo volví a salir y después otra vez ya como mis hijos ya prácticamente ni viven en mi casa pues otra vez estoy de lleno entonces esto es como un hobby intermitente el hobby siempre va a seguir la participación dentro de las asociaciones es la que es como intermitente sin embargo muchas veces las señoras como uno que tal vez bueno yo trabajo pero hay unas señoras que son tal vez amas de casa y tal vez tienen un poquitillo más de tiempo libre pues este van a las reuniones de la asociación de su lugar verdad digamos de su pueblo o de su cantón sin embargo le puedo garantizar que cultivadores vamos 50-50 ¿Sirve esto de esparcimiento? Viera que para mí igual por experiencia personal le puedo decir que es una terapia tal vez ahora me van a salir reclamos de los psiquiatras y los psicólogos pero en realidad es una medicina natural alternativa increíble personas y lo puedo decir con fe de experiencia de otros compañeros que han estado con problemas de salud bastante graves no cultivaban orquídeas y empiezan a cultivar orquídeas y han tenido una vida mucho mejor se han sanado en el sentido de que al estar no pensando en su enfermedad y no darle mente como dice uno a su padecimiento se han dedicado a cultivar orquídeas y prácticamente puedo decir que muchos han logrado superar la enfermedad bien, si quizá la palabra esparcimiento fue la que utilicé mal, yo iba a preguntarle lo de la terapia entonces ya usted me contestó que si sirve para terapia para aquellas personas que tienen algún tipo de padecimiento Juan Carlos, vamos a ir con usted también para que usted nos hable un poco sobre su trayectoria como productor como no Jorge, bueno desde México a mi me gustaron las orquídeas, tuve la oportunidad de tener allá pero por el tiempo como está diciendo Cristina, intermitentemente yo lo que hacía era comprar orquídeas allá de oferta porque eran demasiado caras, entonces cuando los cultivadores le vendían, sacaban cierto sector que se les quedaba y florecía, entonces ellos las vendían en los tianguis allá en México, bastante económicas, entonces era de las que yo adquiría por trabajo y miles de cosas entonces no les dedicaba así tanto tiempo, entonces el día que yo regrese a Costa Rica voy a, con la esperanza de, voy a, a esa inquietud y ese gusanito de cultivar orquídeas entonces eso fue parte del gusanito, yo regresando me incorpore, inicié y lo tome una cosa muy interesante lo tome como una terapia y a la vez es un método, porque si no tengo, si uno en las orquídeas no tiene método te va mal, yo lo que hago es, todos los días cinco orquídeas yo las checo y les cambio, las chineo y así sucesivamente, entonces quiere decir que en el mes ya yo chequé tantas entonces es un sistema que me da resultados, porque es razón, porque si no se me enfermó no le cambié el sustrato a tiempo, no la fumigué y también tener ese método de llevar usted en el almanaque periódicamente, a ellas mínimamente por lo menos un poquito de azúcar un poquito, una mejoralita, no puede dejar uno de chinearlas ni de tener, estar uno con ese pendiente y a la vez, todos los días yo lo tomo como una terapia así, método de cambiar, de checar cinco y de estar con las orquídeas bien, definitivamente pues ojalá que muchos de los que nos observan los que nos siguen, pues puedan practicar realmente este cultivo de orquídeas y pues de una vez comprueban si lo que ha dicho Ana Cristina y lo que ha dicho Juan Carlos, que sirve para terapia y hasta para olvidarse de los malos momentos, de los trances difíciles de la vida pues sirve realmente, si tienen la posibilidad porque esa es otra cosa importante de mencionar mañana Cristina, se necesita mucho espacio pues mira que nosotros empezamos con unas cuantas orquídeas después las fuimos haciendo creciendo y ahora tenemos todo el patio lleno de orquídeas y eso nos va a pasar porque era parte de lo que se hablaba al principio de que cuando a uno le pica el gusano de cultivar orquídeas cada vez nos enamoramos más hay tanta variedad, hay tanta diversidad y uno dice las quiero tener todas entonces ya no hay campo pero de ahí le vamos haciendo algo hacemos un segundo piso, un tercer piso las guindamos de los árboles vemos a ver que hacemos pero tenemos que tenerlas todas entonces las vamos quitándole campo a la casa para meter orquídeas Juan Carlos se necesita mucho espacio es importante eso porque uno primero se llena de orquídeas y no piensa en el espacio entonces eso también a mi me pasó entonces yo tuve que empezar hoy dejo unas en un patio de una persona que voy a verle las orquídeas mañana con otra y así sucesivamente entonces sé que no es correcto pero es la forma en la que yo he ampliado la colección entonces yo tengo en cuatro lugares diferentes casas tengo orquídeas bien estamos en 506 CRTV estamos en foro los días miércoles a las 6 de la tarde usted nos puede escuchar diferentes temas les traemos y pues ustedes nos dejan sus comentarios y eso es nuestro alimento doña Ana Cristina en cuanto a lo que es la preparación de cómo hacen la escogencia ustedes por ejemplo hay una exposición de orquídeas en Grecia los días viernes 28 sábado 29 y domingo 1 de marzo hay que preparar las plantas que vamos a llevar cómo hacen ustedes esa escogencia qué vamos a llevar bueno de la cantidad de plantas que uno tiene pues no todas siempre van a estar en flor siempre cada una tiene su época de floración y en realidad es bastante estimulante traer orquídeas a una exposición porque pues es que hiciste esta premiación verdad que me ganó una cinta de primer lugar segundo, tercero, una mención honorífica o opto por un premio mayor que es los trofeos de mejor especie nacional híbrido, miniatura o extranjera y entonces las que yo creo que van a estar a tiempo o a punto que llama uno para el día del juzgamiento y durante el fin de semana pues le dedico un tiempito tal vez el fin de semana anterior a escogerlas y de esa manera las acicalo digámoslo así les pongo tal vez un tutor porque si las flores son muy pesadas y como que están viéndose hacia abajo y tal vez sería una mejor manera ponerlas un poco más erectas de manera de que se puedan apreciar mejor que si tal vez las tengo debajo de un árbol que bota mucha hoja y la maceta se me llenó de hojas entonces las limpio un poco que tal vez por residuos de fumigación las hojas están muy llenas de los residuos de lo que yo fumigo entonces están muy blanquillas entonces tal vez les paso un trapito con agua para que entonces las matas igual que uno que va para el concurso de belleza pues entonces va al salón de belleza se peina, se maquilla entonces le hacemos lo mismo a las matitas para que vayan lo mejor presentadas para que los jueces el día de juzgamiento las vean y el público las pueda admirar de la mejor manera el fin de semana Juan Carlos precisamente aprendí cultivando bandas y los papios y los farmípedios que su floración es aproximadamente de tres meses entonces eso me da más laxo para yo llevar a las exposiciones entonces me he dedicado ahora en particular a ese tipo de orquídeas para tener siempre porque si no es muy feo ir a ver usted participar a sus compañeros y no tener en las exposiciones ustedes una planta o dos para participar como dijo doña Ana Cristina le pica el gusano eso le pica el gusano por no estar en esa exposición bien vamos a repasar entonces para que doña Ana Cristina y don Juan Carlos nos hablen acerca de la exposición ya para el cierre del foro de este día miércoles doña Ana Cristina recordemos esta exposición nacional de orquídeas en Grecia bueno si este fin de semana viernes 28 sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo los vamos a esperar en el salón de actos de la escuela Simón Bolívar dirección es de la iglesia de Grecia 400 metros al sur ahí como quien dice como decimos los ticos al sur hasta chocar con cerca ahí se van a encontrar el salón de actos y los vamos a esperar la entrada general vale 2000 colones Ciudadanos de Oro 1000 y van a poder apreciar las bellezas naturales y que tenemos nosotros en Costa Rica y sobre todo van a poder disfrutar de la guaria morada nuestra flor nacional Juan Carlos si igualmente la invitación para que precisamente se hagan presentes y vean el cultivo se les va a dar visitas guiadas preguntas que tienen de sus orquídeas y ojalá que no pierdan eso que esa herencia familiar que nos han dejado nuestros padres abuelos de tener la flor nacional entonces recordar otra vez volver otra vez a tener ahí en el palito de Huitite o en el espacio una guariante guariante Skinner en su caso bien antes de despedirnos entonces le pido que Juan Carlos que añada que es un híbrido un híbrido es precisamente una planta mejorada que tiene precisamente hacemos un cruce eso exactamente es un híbrido una planta digamos como esta este es un híbrido esa usted que tiene ahí esa no es esta este es un híbrido es una guaria morada mejorada entonces se mejora si eso es un híbrido eso es un híbrido bien estamos realmente muy complacidos de haber tenido hoy aquí a doña Ana Cristina una productora con gran experiencia jueza internacional y pues integrante de la asociación de orquideología de Grecia ya ha pertenecido a otras y nos dice que pues es una de las de los hobbies preferidos de ella la producción de orquideas y es Juan Carlos Varela que pues nos habla de que aún allá en México comenzó su producción y pues que todavía tiene una planta que heredó de su madre la profesora doña Ángela Mora así que pues agradecerle la presencia aquí y en nombre de la asociación de orquideología invitarlos a través de foro para que se hagan presentes y también a través de foro invitarles para que nos dejen ahí sus comentarios sus inquietudes ese es nuestro alimento nos encontramos si Dios lo permite el próximo miércoles 6 de la tarde aquí en foro a través de 506 CRTV puede seguirnos también en el facebook de 506 CRTV en la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace sabe el hombre donde nace y no donde va a morir el hombre que en la montaña por la cruz de algún camino oye la voz del destino y se aleja de su cabaña y prosiguiendo su hazaña se dirige al porvenir una esperanza a seguir más no ha de volver la cara pues la vida es entarrada y en la vida todo es ir no ha de volver Gracias.